Muy buenas mi gente, ¿cómo están? Yo espero que ustedes se encuentren muy bien. Aquí te voy a traer un nuevo video. Pero antes por favor, yo sé que estás viendo este video sin haberte suscribido. Así que pégale una suscribida al canal y pégale una me gusteada y pégale una campanada a esta campana. Bueno señores, y ahoguito Carvajal parece que le va a llegar también su hora de ponerse su traje naranja. Carvajal está siendo reclamado por los Estados Unidos por presunto herido de tráfico de drogas. Tráfico de armas. Y bueno, también ligado al cartel de los soles junto a mi amiguito Diosdado Cabello, papá, que también pronto le va a caer la justicia. A los que no saben, el pollito Carvajal fue arrestado en España en el 2019. Bueno señores, y este ha estado pidiendo su asilo político, pero se lo han negado muchas veces. En este momento el pollito se encuentra en la prisión de Estremera en Madrid, donde está siendo investigado todavía. Pero el gobierno de los Estados Unidos le está diciendo, mándenmelo pa' acá. Bueno señores, ojalá esa noticia, esta noticia que le estoy dando, se convierta en realidad. Y veamos al pollo Carvajal también con su traje naranja en los Estados Unidos. Bueno señores, sin más nada que decirle, y como siempre les estaré informando todo lo que suceda después de los próximos días. Sobre Hugo Carvajal, Alexa y demás noticias estarán aquí en el canal. Por favor, me gustaría que me apoyaras suscribiéndote como te lo dije en el principio. Y bueno, nos vemos en el próximo video.